La carrera de educación musical encabezada por Concepción Martorell desarrolló en la Casona de las Condes el seminario Encuentro Histórico entre la Música y la Danza, con la participación de la bailarina, coreógrafa y danzaterapeuta María Fuchs y la pedagoga musical y psicóloga social Violeta Hemsi para estudiantes académicos y público en general. La iniciativa que buscó conocer un poco más de estas artistas y dialogar sobre temas importantes en cuanto a la educación y a la danza tuvo un enfoque muy particular. Es brindarle una mirada diferente a los alumnos, que no sea, como lo dijo la maestra María Fuchs, el yo sé y tú no sabes, sino que todos aprendemos y el maestro lo tenemos dentro de nosotros. De modo que queremos también abrirle la mente, darle un apoyo a la autoestima de nuestros alumnos que son capaces de crear y de generar conocimiento desde lo que ellos reciben aquí para la tarea que les corresponde seguir en los próximos cuatro años. En la oportunidad, Violeta Hemsi, quien ha escrito más de 60 libros en torno a la pedagogía en música, enfatizó sobre el cambio que debe experimentar la educación a nivel global, manifestando hacia dónde debe apuntar esta transformación. Yo creo que el cambio de la educación hace falta, como yo dije hoy, un poco de sentido crítico para decir, bueno, vamos a ver qué pasa, qué es lo que hicimos, qué es lo que no logramos, qué es lo que salió mal, porque se han hecho muchas reformas, pero no se han evaluado los resultados de las reformas y para que se pueda hacer una educación humana, normal, natural, como le haría bien a toda la gente, ¿no? No es tan difícil, es mucho más difícil hacer otras cosas que hoy en día salen bien. Mientras que María Fux, en su locuaz intervención, aparte de contar cómo la música ha influido en su vida, profundizó sobre su máximo descubrimiento, la danzaterapia y cómo ésta trabaja sobre el cuerpo humano, ayudando a cientos de personas a enfrentar de mejor manera la vida. Bueno, justamente, es decir, al cuerpo sí puedo, especialmente al cuerpo que tiene miedo de contactarse con la parte sensible. La danzaterapia abre esa posibilidad y dentro de mi trabajo, que es una metodología creada a través del escenario con la danza, me doy cuenta en los cambios que se producen en la gente. Al terminar el coloquio, los presentes manifestaron la importancia que tuvo esta iniciativa en particular, sobre todo porque a más de alguno lo dejó pensando. Era algo que es necesario en la universidad, dentro también de la retroalimentación de los profesores actuales, poder tener estas metodologías de las profesoras que nos entregan para trabajar, para seguir con una nueva mentalidad en la educación de hoy, que no es fácil. Bueno, en realidad, las dos han dado una excelente lección, han aprendido mucho con lo que han dicho y, no sé, la historia de María, me llegó mucho, como que me emocioné mucho cuando la escuché. Creo que todo lo que ellas nos puedan entregar, todo lo que ellas puedan decir, más que nada es verlas actuar. Yo creo que ahí está la esencia de lo que realmente ellas nos entregó.